Tres viviendas dignas fueron entregadas al mismo número de familias en la comunidad de Aguas Buenas en Jugalpa. A nosotros nos da mucha alegría y mucho placer estar hoy esta tarde aquí entregando tres viviendas a tres familias que hoy estarán en su propia casa ya habitando ahí con toda dignidad, con toda seguridad. Siempre estamos trabajando de la mano con gobiernos municipios, concejales, gobiernos a presidentes. Estamos trabajando hermano por el bien de la familia. Llenos de alegría y felicidad las familias de Oscar Vivas, Donald José Peralta y Juan Carlos Pérez recibieron las llaves de su nueva vivienda por parte de las autoridades municipales. Me siento agradecido de acompañar a la familia hasta última instancia que ellos se sientan con esta oportunidad de un cambio, de un giro inesperado a este cambio que van a tener ahora. Alegre, gracias a Dios que ya tenemos donde vivir, una casa digna, gracias al presidente, a nuestra compañera Rosario, al alcalde, sobre todo a Dios que ya nos vamos a andar alquilando, posando en casa ajena. Ya tenemos una casita digna, gracias a Dios. Gracias a Dios, porque es un sueño que se me ha hecho realidad. Donde yo vivía, pues posaba, pues agorea con esta ayuda del gobierno, del compañero Rosario, del compañero Daniel, pues ya no voy a andar posando ni alquilando. Los felices protagonistas agradecieron al presidente Daniel, a la compañera Rosario Murillo y al gobierno municipal por hacer posible el sueño de tener una vivienda digna y segura. Multinoticias, Yudelis López. Gracias por informarte con nosotros. Ahora te invitamos a suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro contenido.